¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Como decía! ¡Venga! ¡Toma el pinto de abajo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Toma el pinto! ¡Venga! ¡Ay, muy vieja! Las manos de las barras El que pueda Y todos a cantar la siguiente jota No se siente ninguno, ¿eh? ¡Venga, ahí! ¡Empiezan las mujeres! ¡Que si no te las cojo no transogaréis! ¿Veis como al final he costado a sumar ese muy bien? ¡Badet! Espera, que se han trabado Al final han caído ¡Han caído! ¡A tanto se activa y a lo largo de un viaje ¡Badet! ¡A tanto se activa! ¡De cuando vienen del campo vienen cantando ¡Gracias! ¡A tanto se activa! ¡Porque vienen tan contentos los ladradores! Sigan, 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 sigan. Sigan, sigan. Sigan, sigan. Muchísimo bien. Ven a la última. Sigan, sigan. Bueno, me han pedido.